Ya estamos de regreso en nuestro segmento del tiempo, comenzamos con las temperaturas actuales en Corpus Christi, una temperatura de 51 grados con vientos ligeros del sur, este sol de 8 millas por hora, humedad de 62 por ciento. Para esta noche veremos una temperatura mínima de 37 grados, vientos del sureste, sur oeste de entre 2 a 5 millas por hora y cielos despejados. Para mañana viernes una temperatura máxima de 73 grados, mayormente soleado y templado, vientos ligeros del sur oeste. Mañana en detalle si tiene que salir tempranito, no olvide llevar consigo su chamarra o suéter porque veremos una temperatura de 41 grados. Para el mediodía se registra una temperatura de 69 y a las 5 de la tarde 72 grados. Para el fin de semana, sábado una temperatura máxima de 75 grados, cielos mayormente soleados, el domingo una máxima de 80 grados, ventosos y cálido. Y por su prognóstico extendido de 7 días, vemos que las temperaturas máximas se mantendrán en los altos 70s y bajo 80s. Y las mínimas mayormente entre los bajos 50s y medio 60s, a excepción de mañana el sábado.